... Servicios informativos de Navarra Televisión. El gobierno ha aprobado un real decreto para frenar los desahucios de las personas más vulnerables. A la moratoria de dos años fijan el umbral de renta para acogerse a estas medidas en tres veces el IPREME, que significa 19.200 euros contabilizando en 12 pagas, es decir, 1.597 euros al mes. Muy buenas noches, se trata, según decía hoy la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María, de medidas de carácter urgente. Entre esas medidas está también la creación de un fondo social de viviendas que podrán ser alquiladas a todos aquellos que hayan sido desahuciados de sus viviendas. Enseguida vemos los detalles de esas medidas. Aquí en Navarra hoy se ha vuelto a hablar de cuentas y de presupuestos. El PSN va a pedir a su comité regional del sábado que presente una enmienda a la totalidad de sus presupuestos o que UPN presente un nuevo proyecto de presupuestos en el Parlamento. La vicepresidenta Yolanda Barcina ha respondido hoy que si las cuentas no salen adelante, la mejor opción es prorrogarlas antes que hacer unas cuentas que sean irreales. Siempre será mejor tener unos presupuestos prorrogados que unos presupuestos que no sean reales y que no se pueda financiar con los ingresos. Proponemos que los socialistas pidan la devolución de los presupuestos al gobierno para que éste remita a la Cámara un nuevo proyecto con las premisas que acabo de explicarles. Y además remitiremos a UPN por escrito cuáles son nuestras propuestas para un proyecto de presupuestos que cree puestos de trabajo, que dinamice la economía y que consolide la lucha contra la pobreza. Iñú Gorkullo, en declaraciones a Onda Vasca, insinúa que los socialistas navarros estarían buscando alianzas para conformar un gobierno en la comunidad foral. Los socialistas responden que no están explorando alianzas y desde UPN señalan que lo normal es que lo desmientan. Reunión en Bamblona del Consejo de Trabajo de los Pirineos Atlánticos. Yolanda Barcina ha presidido hoy esta mesa de trabajo en la que los miembros han reforzado sus lazos de colaboración transfronteriza y han incluido al Principado de Andorra en este consorcio. El funcionamiento de la unificación de los laboratorios del complejo hospitalario de Navarra va a comenzar el día 30 de enero. Lo ha dicho hoy la consejera Marta Vera, el ahorro anual previsto con esta unificación va a superar, ha dicho, los 7 millones de euros anuales. La consejera no ha aclarado cuál va a ser el futuro de la plantilla. En deportes el entrenador de Osasuna está de enhorabuena, la enfermería está ya vacía. Si ayer les contábamos que la MA y Marbertrán eran alta para el partido, hoy ha confirmado Álvaro Cejudo que está a disposición ya del míster. El cordobés está totalmente recuperado del esguince que padecía. La prórroga de los presupuestos en Navarra es casi ya una realidad ante el desacuerdo evidente entre UPN y PSN. Los socialistas a través de su comité regional van a proponer una enmienda a la totalidad y van a exigir también la retirada del actual proyecto, algo que UPN ve muy complicado. Diseñar un nuevo proyecto de presupuestos señalan que es mucho mejor la prórroga de estos presupuestos porque son reales. La decisión final del PSN que va a proponer al comité regional es la presentación de una enmienda a la totalidad y a su vez una nueva propuesta al gobierno para renegociar las cuentas. Eso se conseguiría si UPN acepta la reforma fiscal de los socialistas que estiman un aumento de ingresos de 130 millones de euros. UPN puede evitar los recortes pero no parece que esté por la labor. ¿Conocen ustedes qué medidas fiscales hemos propuesto? 130, no, hombre, no. ¿Qué va a ser realista? Claro que no. ¿Su reforma fiscal la que ha llevado al Parlamento? No, hombre, no. Los presupuestos están abocados por lo tanto a una prórroga que no gusta al gobierno. Siempre será mejor tener unos presupuestos prorrogados que unos presupuestos que no sean reales y que no se pueda financiar con los ingresos. Los socialistas advierten de que no sería muy correcto comenzar con paralización de partidas desde el mismo día 2 de enero. En bien me guste unos presupuestos sobre los que se pueda hablar y negociar. Son unos presupuestos que da la sensación de que los han enviado para que no sean aprobados. Desde UPN apuntan a que en ningún caso volverán a elaborar otros presupuestos porque entienden que no serían muy diferentes. Y hoy el que será el próximo Lendakari, Yugo Urcullu, ha añadido nuevos argumentos a las diferencias que ya existen entre UPN y PSN al señalar en una entrevista que concedía Onda Vasca que sospecha que hay contactos entre PSN y Bildu para la formación de un gobierno alternativo en la comunidad, algo que ha negado rotundamente el Partido Socialista. Buscando quizás alianzas en estos momentos incipientes que tengan más una previsión de futuro entre los que se dicen de izquierdas, sean nacionalistas vascos o no nacionalistas vascos, quizás con un propósito también de una fórmula de gobierno en otra comunidad que no la comunidad autónoma del país vasco. Yo traduzco y usted me dice si es cierto o no. ¿Se está refiriendo a una alianza entre el Partido Socialista y la izquierda adversa para gobernar, por ejemplo, en la Farroa? No estamos en ninguna exploración de entendimientos o no entendimientos. Estamos tratando de que Navarra tenga unos presupuestos que permitan dinamizar la economía pero no estamos en ninguna otra cosa en estos momentos de ese tipo, quiero decir. Declaraciones de Urcullo que también han sido acogidas en UPN. Los regionalistas piden al PSN que niegue con rotundidad si es falso lo que ha dicho el que será futuro Lendakari. Pues lógicamente yo desde Unión del Pueblo Navarro lo desmentiría con total rotundidad. Supongo que es lo que hará el Partido Socialista si te dicen una noticia de ese tipo y no es cierta. Lo normal es desmentirla desde el primer minuto y con mucha rotundidad. Aquí con la aritmética parlamentaria que hay o gobierna Unión del Pueblo Navarro o gobierna Bildu. Eso es así, eso también, si no las matemáticas de otra forma no salen, eso es una realidad y es la realidad que tenemos. Una treintena de expertos han analizado hoy en Pamplona la situación en la que se encuentran las principales entidades bancarias Navarra. Refiriéndose a Caja Rural de Navarra y también Caja Laboral aseguran que tienen los mejores ratios del sector. Sobre la mesa los retos de oportunidades a los que se enfrentan las entidades financieras navarras y vascas. Y sus reflexiones dan para mucho. No consideran posible un sector financiero vasco, pero sí defienden la solvencia de Caja Laboral y Caja Rural de Navarra. Me atrevería a hacer una afirmación un poco paradójica y es que si tendría que apostar diría que Caja Rural de Navarra va a ser más rentable que CaixaBank. Siempre y cuando no cometa equivocaciones estratégicas, que ha sido el problema que han tenido otras cajas que han desaparecido. El tener fuentes de financiación y centros de capacidad de decisión financiera en proximidad es una enorme ventaja competitiva. Cuando no se tienen es muy difícil sacar proyectos adelante. Y es que la crisis ha creado nuevas exigencias de los mercados financieros. Por eso estos expertos subrayan la importancia de la correcta utilización de las herramientas de autogobierno. Tenemos un margen de maniobra, por ejemplo, en la protección de la obra social o similar denominación que las entidades financieras tengan de la mano de la normativa de fundaciones. Y que debemos de intentar minimizar, porque patentes de corso, protecciones absolutas, por desgracia, no lo hay. Y además del autogobierno, las políticas de expansión y la calidad de servicio son las claves para la supervivencia de las entidades financieras. La economía navarra se contrajo un 0,3% en el tercer trimestre y registra una caída interanual del 1,8%. Se acentúa pues la senda del decrecimiento en la comunidad foral que en el anterior trimestre retrocedía en cómputos anuales el 1,4%. El dato del PIB que ofrece el Instituto de Estadística para Navarra muestra la misma contracción que la media nacional, cuyo PIB en el tercer trimestre también se había contraído un 0,3%, aunque la economía española retrocede el 1,6% en el dato interanual y la navarra, como hemos dicho, es del 1,8%. Tanto en la economía navarra como en la española se registran tres trimestres consecutivos de contracción. Las reuniones entre el Partido Popular y el PSOE para consensuar un acuerdo frente a los desahucios no han ofrecido ninguna decisión conjunta, pero el Consejo de Ministros ha adoptado hoy unas medidas con carácter de urgencia para determinar las condiciones de la moratoria de esos dos años y cuáles van a ser las características de aquellos que puedan finalmente beneficiarse de ella. Tres días de negociaciones entre gobierno y oposición en la Moncloa no han servido para alcanzar un acuerdo. Pero con acuerdo o sin él, el gobierno ha aprobado hoy las primeras medidas de choque. Evitar que nadie se vaya de su casa. Esas medidas incluyen moratoria en el pago de la hipoteca para los colectivos que no cobren más de 19.170 euros y que además tengan menores de tres años a su cargo, discapacitados o dependientes. También familias numerosas o monoparentales con dos hijos o aquellos que están en el paro sin prestación alguna o sufran violencia de género. Además, el decreto tiene en cuenta a los ya desahuciados. Un parque de viviendas destinadas al alquiler, a precios de alquiler bajos, muy razonables. En una segunda fase se acordarán más medidas con el resto de grupos parlamentarios. Está por cuantificar todavía cuántas serán las personas que finalmente cumplen los parámetros fijados hoy por el Consejo de Ministros en esa moratoria. El caso de Juana, por ejemplo, aún estaría en estudio. Es viuda y vive de su pensión. Aceptó una herencia de su hija fallecida y con esa herencia llegaba también una deuda del que era su yerno. Ahora podría perder su única propiedad, su casa. Al dolor de perder a su hija podría sumar el de perder su casa. Y es que a sus 74 años a Juana le es imposible olvidar ese día en que una de sus hijas murió presuntamente a manos de su expareja. Ahora muere mi hija y a los seis meses de morirse mi hija, a los seis meses, nada pues, que viene un excederjujado diciéndome que mi casa me la quitan. Apoyada por su familia, nos cuenta cómo, al afectar la herencia de su hija, aceptó también, sin saberlo, las deudas del presunto asesino. Entre ellas, el 50% de la hipoteca de una casa gastos que Juana, con una pensión de tan solo 600 euros, no puede afrontar. A mí no me informan de hipoteca nada, ni sacaron ninguna hoja simple de nada. Llevan meses luchando para rectificar la herencia que Juana firmó por desconocimiento. Sin embargo, temen que al no tener recursos, el banco le quite lo único que tiene, su vivienda. Que se anule la herencia, porque mi madre aceptó una herencia sin ser informada de la deuda que había. Aunque está cansada, Juana reconoce que no va a perder las fuerzas. Quiere luchar hasta el final, no solo por su casa, sino también por ella, por su hija. Pero Juana, ¿qué pasa? Y hoy día, después de la huelga general, hemos escuchado las conclusiones que extraen los diferentes partidos políticos aquí en Navarra. Mientras que unos ponen el acento en la presencia multitudinaria de ciudadanos en las manifestaciones, otros lo hacen en el hecho de que se pudo acudir sin problemas a los centros de trabajo. Es bueno ver como normal el que a uno le obliguen a cerrar. Eso no se puede ver como algo normal y decir que eso forma parte de lo habitual cuando hay una huelga. Yo creo que eso no puede ser así. Yo creo que hay que ser cada uno que los dos derechos estén. El derecho a hacer la huelga y el derecho, desde luego, a trabajar. Consiguieron movilizar a la gente y yo creo que eso es importante también. Y espero que el gobierno de Rajoy y el de Barcina tomen nota de lo que piensa la gente. Es el colofón a la jornada de huelga general. Esta de Madrid ha sido una de las manifestaciones más masivas de toda España. Miles de personas han hecho el recorrido entre Atocha y Colón para protestar por los recortes. Nunca en la historia de este país ha habido tantos atropellos y tantos recortes contra la clase obrera. Hay que defender nuestros derechos por nosotros y por nuestros hijos, incluso por la gente que no viene. Estamos perdiendo nuestro estado de bienestar. El catálogo de reproches de motivos para participar en esta manifestación es casi interminable. Yo soy una jubilada, lo primero. Cada vez pago más, cada vez las pensiones más bajas. Tengo nietos y tengo hijos en el paro, usted dígame si no es para venir a la huelga. La reforma laboral, el recorte de los hospitales, el recorte de la educación. Pagar medicamentos, rebajas salariales. ¡Aquí va a todos a luchar! Los líderes sindicales han encabezado la marcha a la que se han unido parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida y colectivos como el de actores. La cultura es una cosa más, es por todo, es por el desmantelamiento del estado del bienestar. Nos están dejando ya no solo sin futuro, sino sin presente también. Los sindicatos esperan que el gobierno rectifique. ¡Que reconozca que han fracasado! Exigen la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre la política económica del gobierno. Gritos, insultos, caídas, detenidos y empujones. El fin de huelga ha sido complicado en Madrid. Muchos no querían abandonar la calle y se han visto inmersos en una trifulca que se ha saldado con al menos 21 detenidos y una treintena de heridos, nueve de ellos agentes de policía. Las fuerzas del orden han intentado poner freno a los actos vandálicos de un grupo de radicales. Aparentemente estaban coordinados. Entre los arrestados se ha identificado a miembros del grupo ultra del Rayo Vallecano y de izquierda castellana, un grupúsculo que es más conocido en Valladolid que en la capital. Han atacado dos sucursales bancarias, un concesionario, un restaurante de comida rápida y un supermercado. Mucho mobiliario urbano ha sido arrancado para ser pasto de las llamas. Se han dispersado por varias calles cercanas a Neptuno, pero también por otras zonas de la ciudad, haciendo muy difícil la labor policial. Quiero esta zona limpia, no quiero nadie aquí en la casa. A pesar del impresionante despliegue. Los enfrentamientos se han prolongado durante más de dos horas. Y hoy en los tribunales hemos conocido los detalles de la sentencia en la que el Tribunal Constitucional avalaba el matrimonio homosexual. Argumenta que es un derecho constitucional de todos y que una lectura evolutiva de la ley fundamental no lleva a la conclusión de que el matrimonio heterosexual sea el único constitucionalmente legítimo. Así la sentencia argumenta una interpretación de la Constitución como un árbol vivo, que ha llevado a concluir que la ley del matrimonio homosexual contra lo que ocurría el Partido Popular no desnaturaliza esta institución. La sentencia tiene en cuenta que la propia sociedad acepta ya estas uniones homosexuales. Uno de los jueces que emitía uno de los tres votos particulares asegura que el matrimonio es para la perpetuación de la especie humana. Y asegura también que la ley realiza una verdadera filigrana para eludir hablar del sexo a definir el matrimonio, con lo que a primera vista este podría llegar a constituirse entre un tío y un sobrino. El próximo día 30 de enero va a comenzar a funcionar la unificación de los laboratorios del Servicio Navarro de Salud, que como saben afecta a las instalaciones de los hospitales de Tudela y de Estella. Esa es la fecha que ha dado hoy la consejera de Salud. Lo que no ha dicho todavía Marta Vera es cuál va a ser el futuro de todos los que integran esa plantilla. El laboratorio rápido de Tudela ya está en marcha y en pocos días comenzará a funcionar el de Estella. En diciembre lo hará el del Complejo Hospitalario de Navarra y así hasta que el 30 de enero finalice la puesta en marcha de la unificación de los laboratorios. Lo que no sabemos todavía es qué pasará con los trabajadores ni cuánta plantilla se verá afectada. Por respeto a todos ellos, a todos esos trabajadores, no puedo adelantarles nada sin tener primero la certeza absoluta de cómo va a quedar su situación y sin haberlo hablado antes con las personas implicadas. Lo que sí puedo adelantarles es que la robotización del CORE es lo que más influencia va a tener sobre la dimensión de la plantilla y que en su caso el exceso de plantilla se intentará reubicar en otros puestos del Servicio Navarro de Salud. Porque estamos en noviembre, supuestamente en enero ya les han cambiado sus condiciones y a mí lo que me, bueno, pues la palabra no sé si es me alucina, es que no sepan todavía cómo van a, en qué condiciones se va a quedar este personal. La consejera insiste en defender esta operación que asegura no es una externalización. Dice que se trata de una iniciativa novedosa que persigue la eficiencia y con la que se van a ahorrar 7 millones de euros al año. La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha presidido hoy la edición número 30 del Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Es un organismo que gestiona fondos europeos para proyectos que atañen a las regiones a ambos lados de la frontera. Si vuelven la mirada 30 años atrás, recuerdan tiempos pasados en los que la frontera era utilizada como barrera para marcar diferencias a ambos lados de la montaña. Realizamos esfuerzos por llegar a consensos en temas que pueden ser prioritarios para nosotros, desde investigación, educación, empleo, transportes, comunicaciones. Hay un trabajo realizado por las comisiones que queremos seguir impulsando. 30 años después, la Comunidad de Trabajo del Pirineo es un instrumento para fomentar la solidaridad entre territorios y sacar adelante proyectos comunes a todos los territorios que lo integran. La conexión de Navarra y Europa a través de la alta velocidad es uno de esos proyectos estratégicos que vinculan a varias regiones. Este proyecto forma parte ya de los ejes establecidos como prioritarios en la Unión Europea, que ratificamos todos los que formamos parte de la Comisión de Trabajo de los Pirineos. En la reunión anual de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos se ha dado la bienvenida oficial al Principado de Andorra, que a partir de ahora entra a formar parte de la Comunidad de manera oficial. Vamos a apoyar también todas aquellas iniciativas, especialmente el Observatorio Pirenaico sobre el cambio climático que lanzó Midi Pirineo y que creo que es un elemento muy importante para nuestro entorno. Los representantes de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos han hecho balance de estos 30 años de andadura y han diseñado los retos de futuro para el trabajo común a ambos lados de la frontera. Y las asociaciones de padres del Colegio Mendialdea 2 siguen en su lucha para reclamar la subvención que les devuelva el transporte escolar para sus hijos. Los padres han acudido hoy al Departamento de Educación para entregar todas las firmas que han recogido apoyando sus peticiones. Defienden la necesidad de este transporte escolar para que sus hijos, dicen, no se vean obligados a atravesar zonas de mucho tránsito de vehículos, paso de camiones, de mercancías. Además, advierten que la utilización de los vehículos particulares para llegar hasta el colegio provoca grandes atascos en esa zona. Y la Mancomunidad de la Comarca de Pomplona tiene ya una nueva web. Según lo ha explicado hoy su presidente, José Muñoz, se trata de acercar este servicio aún más a los ciudadanos. Por ese motivo, se ha modificado el diseño de la página web garantizando la información actualizada, ya que la nueva herramienta permite conocer la situación de los servicios de transporte en tiempo real. Además, la Mancomunidad ha creado una cuenta de Twitter que permite enviar avisos y noticias y desde la Mancomunidad quieren además escuchar las propuestas que quieren hacer los usuarios con la intención de poder mejorar aquellas sugerencias que ayuden a mejorar este servicio. El arzobispo de Pamplona y de Tudela, Francisco Pérez, ha anunciado hoy la concesión de este año de la Medalla de la Iglesia Diocesana a la Fundación Banco de Alimentos. La medalla se va a entregar el próximo domingo, día 18, durante un acto en la Catedral de Pamplona tras una misa oficiada por el arzobispo y un concierto. Según ha indicado Francisco Pérez, esta medalla se entrega en reconocimiento a quienes hacen visible en la sociedad navarra los valores humanos, que son también, ha dicho, evangélicos. Y también a aquellos que defienden la vida y los derechos humanos, la libertad, la paz y otros valores como la excelencia en el trabajo, el encuentro de la ciencia y el arte con la fe o la conservación del patrimonio. Y el galardonado del Banco de Alimentos de Navarra ha organizado precisamente para los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre la colecta solidaria La Gran Recogida, cuya finalidad es recoger alimentos donados para personas que lo necesiten. El presidente del Banco de Alimentos de Navarra ha realizado un llamamiento a toda la sociedad para que durante esos dos días de recogida colaboren en la medida de sus posibilidades acudiendo a algunos de los 85 supermercados o hipermercados de toda Navarra que participan en esta campaña. El capitán de Osasuna, Pache Puñal, ha colaborado también con la recogida, siendo ya la imagen de esa campaña. Que ha sido la gentileza de donar su... Detenido en Francia el presunto miembro de ETA Iñaki Imad Mundoate. Interior lo vincula con la organización SEGUI y lo considera presunto colaborador del comando Urederra. Se le relaciona además con la elaboración de Zutabe. El boletín interno de ETA y la policía judicial francesa lo ha arrestado hoy a las 10 de la mañana en Bayona en virtud de una orden europea de detención y entrega. El detenido está siendo trasladado a la frontera española para ponerlo a disposición del Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. El acusado del crimen de Berrioplano ha reconocido hoy que golpeó varias veces con un madero a su víctima pero ha asegurado no saber que estaba muerto y ha dicho además que lo hizo en autodefensa. Los hechos ocurrieron en la noche del día 13 al 14 de julio del año pasado en un paraje cercano al polígono de Berrioplano. El acusado ha dicho que la víctima, Antonio Echeverría, un chatarrero de 51 años, era su camello. Según ha dicho ese día, iba a entregarle 250 kilos de chatarra robada para saldar una deuda. El fiscal solicita un total de 29 años de cárcel para él. Que a mí me pareció que me iba con el arme. Porque me dijo, ahora te voy a reajar y a ver quién te va a encontrar aquí el jonque de mierda. Cogí el palo y le di dos veces. Él justamente ya estaba rodeado y se iba a levantar a retacarme. ¿Dónde le dio con el palo en ese momento? Hombre, aquí evidentemente que se le he dado en la cabeza, pero ahí uno estaba oscuro y yo no podía calcular dónde le iba a dar. ¿Si lo cacheó buscando una alba blanca porque se llevó la cartera, el dinero, el reloj, la cadena? ¿Por qué se lo llevó? Porque yo sabía que ya hemos roto nuestro negocio porque él era mi camello, era mi camello principal. Una mujer denunciaba a su marido después de descubrir por casualidad material que le vinculaba con casos de abusos a menores. Es la última detención por un caso de presunta pedofilia y con ser grave lo más preocupante es que el detenido trabajaba muy cerca de muchos de esos menores gracias a su empleo en el SAMUR social. Posa, junto a un grupo de menores en uno de los campamentos que organizaba, tiene 41 años, su mujer embarazada y el ahora detenido ha confesado abusar sexualmente de niños durante años. Aprovechaba su trabajo para contactar con menores de edad y abusar de ellos mientras estos jóvenes pernoctaban. Y lo hacía en estas cabañas cuando los menores de 7 a 13 años dormían. Él acudió de pequeño a uno de sus campamentos, no da crédito. Es increíble. Vamos, todo sea que a lo mejor durmiendo más tarde he hecho un vídeo, pero no sé. Los vídeos los encontró su mujer de forma accidental. Al verlos acudió a comisaría. En uno de sus trabajos, como conductor del SAMUR social, nunca sospecharon. Estamos totalmente sorprendidos por las circunstancias que se han producido. Y en la piscina, donde era monitor, tampoco. Un trato normal, como cualquier monitor que puede querer a sus alumnos, dentro de unos límites. Pero aprovechaba los vestuarios para colocar cámaras ocultas que grababan imágenes como estas. El abundante material aún está siendo investigado. Por ahora hay identificados a nueve niños, aunque podría haber abusado de un centenar de menores. Las nuevas tecnologías, aparte de sus conocidos beneficios y ventajas, también tienen aspectos que no son tan ventajosos. Octubre fue un mes trágico para varios jóvenes que decidían quitarse la vida después de sufrir ciberbullying. Una experta nos habla de la relación que puede llegar a existir entre los acosos en la red y los suicidios. Octubre se ha convertido en un mes negro para las víctimas del ciberbullying. Muchos jóvenes han decidido desaparecer del mundo virtual y también del real por sufrir acoso. Un acoso que con internet y las redes sociales se extiende cada vez más y se repite en el tiempo. El caso de Amanda Todd dio la vuelta al mundo. Para mí es un poco esa dualidad, que parece que en el mundo digital estamos extentos de cualquier consecuencia. Y no es verdad. Es lo mismo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos. Algo similar le sucedió a este joven holandés de 20 años. Su caso ha reavivado el debate sobre el uso de las redes en el país. La policía ha dicho que no puede investigar el asunto en nombre de los padres. Eso sí, solo hubiera servido en la denuncia del afectado directo. Es como una fantasía que se queda ahí en ese ordenador. Y no es verdad. No es verdad. O sea, eso tiene sus influencias en la vida real. No es que sea una fantasía, es que es real, aunque sea digital. El último caso de este octubre negro se dio en Estados Unidos. Una joven de 15 años se quitó la vida tras sufrir ciberbullying por un vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales. La escena, grabada con un móvil, fue difundida por el instituto. La joven dejó escrito en su Twitter que ya no podía más. En el tiempo de deportes hoy les vamos a hablar de una velada de kickboxing que se va a celebrar el próximo sábado en Anaitasuna y en la que el navarro Javier Dozain aspira a proclamarse campeón de Europa. Y además veremos la cara más amable y sonriente de muchos famosos rostros conocidos que han participado en este calendario solidario. Tu futuro está en nuestros planes. Y hoy se ha presentado Pirinaica 2013, una marcha cicloturista no competitiva que cumple ya su undécima edición. Un viaje por el Pirineo en el que se suben los míticos puertos del Tour de Francia. Es una convivencia de seis días entre amantes al ciclismo no profesional. En esta edición la salida se va a dar en la localidad Leridana de Sord y la llegada como ya es habitual en Urzainki. Se va a realizar en cuatro grupos, uno por semana y el primero va a comenzar el día 15 de julio del próximo año 2013. El kickboxing vivirá este sábado su cita más esperada con la velada que va a acoger el pabellón Anaitasuna. Hasta nueve combates con uno en el punto de mira. El navarro Javier Dozain se juega el título europeo de K1 en el combate estelar. Vendarse las manos para proteger los nudillos y sujetar la muñeca es solo el primer paso del ritual. Durante los últimos 29 años el kickboxing ha tenido su cita anual en nuestra comunidad con una gran velada. Anaitasuna está siendo su sede en las últimas ediciones y el título europeo del K1 va a ser su plato fuerte. El navarro Javier Dozain se enfrentará a Sasa Pindris por el cinturón. El ucraniano asusta con sus 16 victorias de 17 combates, 15 de ellas por KO. Solo una persona ha sido capaz de derrotarla, el también campeón navarro y compañero de Yari, Aitor Egúz, quizá quien le aconseja a su amigo. La mayoría de combates ha ganado por KO, entonces por tanto tiene pegada, tiene peligro. Y el otro que tiene muy buena condición física, entonces está ahí todos los asaltos y no puedes flaquear. Asustarme que claro, al final te dicen que el tío de 16 peleas ha ganado 15 por KO, pues respeto, respeto, pero tengo un respeto bastante hacia él. Hemos pensado hacer una táctica de velocidad, ya que pensamos que yo soy más rápido que él. Y bueno, a priori es un tipo que he pegado bastante duro y lo que menos recomiendo, lo que no me interesa al final es intercambiar golpes con él. Pero no será el único combate, el propio Guz quizá entrará en acción. En total, nueve en una velada que comenzará el próximo sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Aneitasuna. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado. Sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. 329 personas, 126 máquinas quitanieves, 82 equipos auxiliares y 6 turbofresadoras. Forman todos ellos parte de este año del plan de vialidad invernal desplegado por el Ejecutivo Foral. El plan va a estar coordinado desde el centro de control de carreteras, donde se vigila 24 horas al día la red vial a través de 291 cámaras y 31 estaciones meteorológicas. El plan pretende prevenir ante las nevadas y el hielo a través del trabajo de las quitanieves y de la extensión de sal en la calzada. Como novedad, este año se ha colocado una barrera antiventisca de 330 metros en Belagua. El gobierno recomienda extremar la precaución ante las adversidades ambientales. Una serie de consejos de conducción básicos, pero que no conviene siempre recordar, como son circular con las luces encendidas, evitar aceleraciones bruscas o frenadas bruscas, extremar la precaución en determinadas situaciones, no bloquear las carreteras o no provocar el bloqueo de carreteras, porque a veces se pretende adelantar un vehículo sin tener muy claro qué es lo que se va a encontrar delante. El pueblo sevillano de Umbrete está muy preocupado por la salud de la talla del Cristo de la Veracruz, que preside su iglesia y que presenta grietas en la frente. Las soluciones que han encontrado ha sido analizar en profundidad el estado de esa imagen y así hemos visto cómo llevaban a esa talla al hospital. Entra de urgencia directo a la zona de rayos. La gente mirando, trayendo al Cristo envuelto, ha sido muy bonito. El más especial y el paciente más anciano que ha ingresado en este hospital es del siglo XV. Trae el vientre hinchado y una llaga en el costado, aunque su herida más profunda es esta. Queríamos saber, sobre todo en la radiografía, por qué se provoca esa grieta en los ojos. Aunque está estable y fuera de riesgo, el Cristo de la Veracruz tiene que ser restaurado. Un problema en sus ojos le obliga a pasar por radiología. Parece ser que los ojos se lo pusieron de cristal y entonces se ha rajado. Por eso tiene una fisura en el entrecejo, como veis. En la sala de espera están impacientes. Es más complicado que el humano, porque hay muchas densidades. En un par de meses el paciente se recuperará en su totalidad, sin riesgo de recaídas. El Cristo de la Veracruz volverá a salir en procesión en Semana Santa. Y hoy además hemos visto como algunos famosos ceden su imagen, su cara más amable para este calendario. Un millón de sonrisas para celebrar todos y cada uno de los días del próximo año 2013. Antes de que llegue el 2013 todavía tenemos muchas cosas que analizar y debatir en este 2012. En unos minutos entramos a hablar de algunos de esos asuntos serios en nuestro tiempo de entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Juan Manuel Fernández, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo decía, don Juan Manuel, asuntos serios, porque por ejemplo tenemos el tema del día de hoy ha sido esa decisión del Consejo de Ministros. Unas medidas que establecen al menos algunos parámetros para gestionar esa moratoria a la que ustedes, en los juzgados, tendrán que hacer frente. A priori le voy a pedir una valoración de lo que hemos escuchado después del Consejo de Ministros. La valoración inicial ha de ser necesariamente buena en cuanto que permite la paralización de esta medida tan tremenda como es el lanzamiento de la vivienda a un número de personas que en estos momentos no podemos evaluar. Como bien sabes, se han establecido unos criterios en el decreto. Sí cabe aventurar que el número de personas que se van a beneficiar de esta medida representa un porcentaje posiblemente pequeño al respecto del total. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es evidente, y esto es lo que merece la valoración positiva, es que se trata de aquellos casos más necesitados de protección, personas que están en una situación de vulnerabilidad mayor. Por otro lado, yo espero que esto tenga una cierta eficacia expansiva, es decir, que determinados umbrales que se han fijado puedan subirse, no sé hasta qué punto, pero que pueda alcanzar a más personas y que el número de personas que se beneficien sea mayor. Porque en principio les dan ustedes herramientas con las cuales argumentar y a las cuales atenerse a la hora de establecer una sentencia judicial que se base en hechos. Se establecen unas rentas de 19.500 euros al año, es una renta mensual de unos 1.597 euros. Familias que tengan hijos menores de tres años, pero por ejemplo hay algunas voces que apuntan ya, ¿y por qué tres años sino cuatro? ¿Cuál es la diferencia si el sueldo es el mismo? O por ejemplo, aquellas personas mayoritariamente suelen ser mujeres que se han visto envueltas o están inmersas en procesos judiciales de violencia de género. Son los casos más sensibles, pero de alguna manera, como usted dice, son suficientes para ustedes esas herramientas o tendrán que seguir echando mano, como hemos escuchado y hemos visto algunas veces, que algunos jueces llegan a argumentar incluso en favor de la persona que va a perder su casa, dándole pistas. Sí, en primer lugar, al parecer no he podido aún, por dado la premura, no he podido estudiar el decreto. Son datos que todo el mundo está empezando a manejar. Pero parece que hay dos grupos, se exigen por un lado un nivel de renta y por otro lado estar en algunos de los grupos que se especifican. Bien, el procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento con unas características muy especiales, entre ellas donde la posición del deudor está muy constreñida, muy limitada, es decir, no caben otros medios de oposición a la reclamación del acreedor que aquellos que están taxativamente fijados por la ley y prácticamente se reduce a la comprobación de la existencia del crédito y al impago del mismo. El papel del juez, por lo tanto, viene muy limitado, está muy condicionado por el rigor de la ley. Y es verdad que en los últimos años el juez que conoce de primera mano, conoce de una manera inmediata la intensidad del problema y por la preocupación social que esto entraña, es verdad que ahí ha habido algunas resoluciones donde se ha tratado de evitar este rigor de la ley y al mismo tiempo se han planteado diversas iniciativas, las últimas ya al máximo nivel institucional, en cuanto que el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado abiertamente a favor de buscar cauces de solución a este problema. Por cerrar momentáneamente el tema de los desahucios, escuchábamos y veíamos en los últimos días, como por ejemplo diferentes colectivos, muchos alcaldes que han pedido a sus bancos de referencia en sus localidades que no ejecuten desahucios, muchos agentes de policía han alegado objeción de conciencia. Le quiero preguntar, ¿los jueces pueden alejar esa objeción de conciencia para no juzgar o para no tener que acabar sentenciando que determinadas personas acaben quedándose sin casa? La legitimidad democrática del juez descansa en la sujeción al principio de legalidad, es decir, a la aplicación de la ley. Ahora, es verdad que esta ley no es solamente un texto normativo frío, en este caso la ley hipotecaria o la legislación procesal aplicable, sino que es también la sujeción a la Constitución y en la Constitución no es solo una mera declaración formal de derechos o de libertades, sino principios que son aplicables en la realidad diaria, no hay la grandeza de la Constitución y muy particularmente aquella parte que ataña a los derechos fundamentales de la persona, algunos de los cuales están vinculados directamente a este problema. Pero es verdad que en último término el juez se encuentra con una serie de limitaciones, pero no obstante, en ese papel que le digo de buscar iniciativas, hay una última que puede ser muy importante en este problema y que consiste en que un juzgado español creo que de Cataluña planteó una cuestión, digamos, una duda de legalidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de si es acorde a la legislación de la Unión una serie de cláusulas que podrían considerarse abusivas en los préstamos hipotecarios. Y de entrada hay un informe de la abogada general del Tribunal que ha señalado que la legislación española podría ir en contra de esto. Bueno, pues es una forma donde el juez cumple la ley y no hay objeción que sería dudoso que... Que la pudiera ejercer, ¿no? Que la pudiera ejercer, pero digamos, en aplicación de esos valores constitucionales y utilizando otras posibilidades que la ley dan, puede abrir un diálogo, digamos, con el legislador que permita solucionar o paliar... No, que habrá nuevas vías de solución. Y quiero preguntar por las tasas judiciales porque es otro tema en cuestión en estos últimos días, porque mucha gente las considera un poco la excusa para establecer una justicia para los que puedan pagarla y para los que no. ¿Qué opinas al respecto? En primer lugar, a la hora de responder a esta pregunta y para contextualizar el debate, aquellas personas que carecen de recursos para litigar y que, por lo tanto, son merecedores de los beneficios de la justicia gratuita, no han de pagar ningún tipo de tasa. Yo creo que esta es una primera aclaración importante. Es verdad que las tasas tienen una importancia económica, sobre todo en aquellos pleitos de menor importancia económica, porque hay unas cantidades fijas y a partir de ahí hay ciertos incrementos porcentuales en función de la cuantía, que pueden tener un efecto disuasorio, que por otro lado no se oculta en la ley. En la justicia española tenemos un problema enorme de litigiosidad. El número de asuntos que el año pasado entraron en los tribunales españoles excedió con creces los 9 millones de asuntos. Los españoles podemos deducir que acuden con frecuencia a la justicia para temas que quizá no deberían llegar a los tribunales. El coste medio de un proceso es de 1.300 euros. Esto supone una cantidad de dinero importante. Y el ejecutivo ha señalado que otra de las finalidades que se busca, además de que haya un uso más racional de los tribunales, es procurarse fondos, medios económicos, para poder atender a la justicia gratuita, cuya cuantía supone una cantidad importante. En ese sentido hemos escuchado también en las últimas semanas las protestas que hacen los jueces, porque están en el cumplimiento estricto de sus horas laborales, consideran que la carga de trabajo es excesiva. Se habla, hemos escuchado hoy al ministro Gallardón de decir que no se van a sustituir o se va a reducir el número de jueces y de magistrados sustitutos. Y además pide a todos los miembros de la judicatura, dice, un esfuerzo igual que se esfuerzan otros miembros del gobierno. ¿Creen ustedes o cree usted que la judicatura se esfuerza un poco o se están esforzando poco? No, no solo no lo creo, sino que puedo afirmar que el sobresfuerzo que se está haciendo, que se viene haciendo desde que empezó la crisis, es enorme. Para nosotros, en el ámbito de la justicia, y no solamente para los jueces, para todos los que integramos la administración de justicia, la crisis ha tenido un triple efecto. Por un lado, ha supuesto un aumento enorme en el número de asuntos que ingresan en los juzgados. En segundo lugar, se ha producido una reducción también muy importante de los presupuestos que se asignan a la justicia, es decir, los medios materiales, los recursos personales con los que contamos. Además de un tercer efecto que en lo personal no es tampoco baladí, no es desdeñable, que es el tema retributivo. Pero en relación a su pregunta, como consecuencia de la crisis y sobre todo algunos órganos, pienses especialmente, pero no son los únicos, los juzgados de lo social, donde se ventilan los despidos, ahora los seres, el incremento porcentual es enorme. Temas de ejecuciones hipotecarias, por los que me preguntaba anteriormente, desahucios por falta de pago de rentas, en fin, muchísimos temas que se han agudizado con la crisis están originando un trabajo que es impro. Y es difícil dar respuesta a ese trabajo, con lo cual, ya le digo, no solo no creo que los jueces no nos estemos esforzando, sino que afirmo lo contrario. Pues habrá que hacerle llegar al ministro de referencia, al ministro Gallardón, exactamente, que los jueces están trabajando mucho, como nos cuenta, están atendiendo muchos más casos, también debido a la crisis, con mucha menos gente, como en casi todos los sectores, con muchos menos medios. Adiós, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Juan Manuel Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Gracias a usted por la invitación. Dejamos aquí esta segunda edición de Noticias en Navarra Televisión, ya saben que tienen todo el análisis del día, con todo el repaso a la actualidad, en Diario de la Noche con Vera Villafranca. Adiós, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!